Al fin te tengo abrazada mi amor, al fin estás a mi lado mi amor, el cielo puedo tocar mi amor, ahora vivo feliz. Se me sube la cerveza y me tumba la cabeza, por amor estás conmigo y hoy gritamos en mi mesa. Se me sube la cerveza y me tumba la cabeza, por amor estás conmigo y hoy gritamos en mi mesa. Ya no te dejo escapar mi amor, tendrás un nido de amor mi amor, con besos al despertar mi amor y un sueño en el corazón. Se me sube la cerveza y me tumba la cabeza, por amor estás conmigo y hoy gritamos en mi mesa. Se me sube la cerveza y me tumba la cabeza, por amor estás conmigo y hoy gritamos en mi mesa. Y tú podrás florecer mi amor, en un jardín de ilusión mi amor, y así podremos mecer mi amor, un niño lleno de sol. Se me sube la cerveza y me tumba la cabeza, por amor estás conmigo y hoy gritamos en mi mesa. Se me sube la cerveza y me tumba la cabeza, por amor estás conmigo y hoy gritamos en mi mesa. Tu copa tiene un licor mi amor, que aleja la soledad mi amor, brindemos por el amor mi amor, y por la felicidad. Se me sube la cerveza y me tumba la cabeza, por amor estás conmigo y hoy gritamos en mi mesa. Se me sube la cerveza y me tumba la cabeza, por amor estás conmigo y hoy gritamos en mi mesa. Se me sube la cerveza y me tumba la cabeza, por amor estás conmigo y hoy gritamos en mi mesa.